La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara Es Diogo porque creo que es el único que va a ver en el planeta, en la tierra, lo que hizo No va a ver otra persona Jugadores, van a pasar muchos jugadores Pero como él no Maradona es Maradona y lo amo Lo amo más que mi vieja, mi vieja